35 de los 40 con... Porque seguiremos haciendo ahora un poquito de aeróbic con el rim ¿Qué es el que quiere votar, no? Sí, Dune, va a votar ella Ah, Dune, vale Vale, vale ¡Hola, Dune! ¡Hola, Toni! ¡Qué guay! ¡El Madrid! ¡Sí, Álvaro! ¡Bomber! Que espero que os preparéis pronto un... ...ha logrado ser canción del verano en Italia, Anamena O sea, que enhorabuena... ...que también lo ha logrado este año junto a Rocco... ...que por favor yo clipe de Coca-Cola Energy Ya Chip out, man ¿Qué? 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 ¿Qué?